Hay bots Ya te puede ir ¿Tenía algún meleo para hacer algún meleo o algo, tío? Ah, vale y tal, loco, dale Un airdrop Esta es la mejor petro para conseguir crudes, ¿sabes? Y tuberías que no tenemos para raider, ya llevo 15 Ya ha activado, ¿eh? Llevo 5 ¿La ha activado ya? Si, me limpio solo, si hace falta Si queréis bajaros una cubría abajo Vale, tú cogete todo el combustible, todo el petróleo, todo nos viene bien Limpio Madre mía, un revolver Tiene más de estos nuevos ¿Sabes? Yo no lo he visto, tú, a ver Tenía que ser del... yo tampoco, a verlo Tenía que ser delito, tío ¡Eh, eh, coño! Me quiero verlo, lo que me lo queme 80 ¡Eh, 39, loco! ¡Gala, gala! Me ha matado ¿Me ha matado? ¿Dónde? Joder ¿Dónde? Está abajo en lo del submarino El rumano del gasoil ¡Qué casualidad! ¡Oh, my God! Tengo que irse con eso No paro de escucharlo sartar Pero no sube Por lo menos por este lado que están mirando Vale ¿Y eso? ¿Me ha matado? ¿No? Pues no sé, bro Creo que me ha disparado aquí, bro ¿Quién mira aquí? Lo escucho, ¿eh? Está subiendo por la escena de mano de aquí Todo entre los diésel, creo, ¿eh? Por ahí Por ahí lo escucho de alta, ¿vale? Sí, lo he escuchado Lo he visto, ha subido ya ¡No, no, remate, no, remate! Ay, perdón, lo he rematado sin querer Todo está vivo, está vivo Cacho, tranquilo Ya está bien, déjame jumpar, ¿no? Está pegado ¡Ah! ¡Ah! ¡Nada, nada, nada, hombre! ¡No quiero nada! ¿Qué quieres? ¿Qué quieres, dices? ¿Qué quieres? ¡Nada! Voy a ponerla aquí A ver si lo ves En un momento Bueno Un Vorty La escopeta nueva Sí Un casco HQ Sí Una holo Un módulo Cinco tuberías Vale Venga, vámonos Que va a salir el cargo ya Venga por el lanzaquico, hombre No, tú no Ahí está, ahí lo tienes Muerto, Tore, está muerto ¿Está matado? Buena No, sí, sí Vaya puta rata Tírame algo Y vámonos rápido Lo que sea Ya, ya, tírale Una jeringa o dos y vámonos Vámonos Vámonos, bro No puedo andar, Tore ¿Por el agua? O sea O sea, no puedo correr ¿Qué quieres decir? Vale Igual ya han llegado Porque ellos viven en N24 Ya están allí Pues yo iba a dar todo lo bueno ¿Ves el mini? No Tira, tira de uno En picado, en picado y salto yo En picado, déjame de pasada Ya está Vente, vente, vente ¿Cuánto? No, 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 no 19 de vida, brother Me voy a parar ahí donde el Jaime, eh O sea, donde el Jaime Vale Porque voy literalmente a 13 de vida y consangrado y todo Aquí viven Vaya pedazo de ratas, loco Viven aquí, viven aquí Ya, ya, ya Hay gente, gente en la base Oíro, oíro, oíro Hay gente Y ahora mira Vamos a la Petro Vamos a la Petro A hacer la rata Viene el libanado por mí A la orilla Y van corriendo en el mini Iban primero buceando Mira, te suelto si quieres Mira, te suelto si quieres Bueno, me pego kill Esto es lo que he podido va a quedar, Tore Mi casera no la pillaste, ¿no? Qué va, qué va No pasa nada, brother, sí Hermano, son putas armas Yo me cago en la arma y en ellos, loco Me la pela, tío Yo me voy a pillar un motopico Hay el cargo Sí Vámonos al cargo Mi amor Pues vamos al cargo Estoy aquí Voy ¿Lo tienes controlado tú el cargo? De momento sí Creo que va a haber alguien Porque es inevitable Ya me han venido dos barcas a la vez Pero... Una barca alante dando vueltas Una barca alante dando vueltas Ah, no, ese es el que ha caído Ese es el que ha caído Ese es el que ha caído Que ha caído al último Está caído hacia el agua Hola Vale, buena llegada Voy a quitar aquí ¿Tú la aterrizaste suave, te la sabes? No Vale, Torres Me quedo ya arriba Me quedo ya arriba Barca ¿Dónde? Era subida No, era uno La han matado, ¿no? No, no, no Se ha subido Vale Pa' acá, pa' mi lado No ha pucheado O se ha quedado en el medio O va pa' tu lado, Torres Pero se ha... Vale, de aquí ¿Vale? Muerto ¿La han matado? No, no, no Muerto, ahora sí Uy, qué huevos tiene, eh Tu polla ahí No ha subido el tirón Sí, sí Su polla ahí Una M39 Un casco HQ Una puerta single HQ Bueno, esa no sirve para la planta arriba Mini, mini, eh Por dos sesenta Dos diez, dos diez, dos diez, perdón Viene muy decidido, eh ¿Lo veis? Sí, sí Sí, que sí Está ahí abajo Ahí está ahí muerto uno Yo creo que sí Voy pa' allá Aguanta, eh Hola Hola Pero se han estrellas de una manera que flipa ¿A dónde van? Dios, me viene que te cagas Vámonos Llena la mochila Vamos a llegar al puerto rico Estamos muertos Ay Ay Vamos ¿Vamos a meter tu cuerpo también? Sí Espera a ver lo que puedo apilar ¿Ya? Sí Me han matado, bro, con acá ¿Tienes algo pensado por ahí para petar o qué? A lo guay Es que nos quitaron los pepos, creo Ojo Echame, Torey Y la base de la... De T23, ¿qué? Esto es un bazoplón, eh Como no estén online Ojo ¿Cuál es? La de T23 Que es una pedazo de main Esto... Si están offline no son muchos pepos al open, eh Uuuu Pero, bro, bro Estás loco Si es un... Si es un castillo Es el castillo Super Mario Pero... Sí, pero escúchame Que da igual los castillos que haya Si... Es que todo se puede reír offline O sea... A ver... Sube tal mini Vamos de misión Vamos para allá Vamos a mirar cositas, ¿no? Vamos a mirar cositas, ¿no? Vamos a mirar cositas Donde tenía los pigs al anillo Mira, Torey Tienen hasta la base a piedra esta gente, tú Te dejo arriba en una gallinera Dale Vale A la gente la han raideado algo, eh ¡Qué fe! Me ca... Me ca... Me ca... Ahí no te puedo levantar, ¿no? No me da la torreta No me da la torreta, pero yo cuando me levante voy a morir ¿Escuchas algo? No No No, no, me voy a morir Tengo que... A ver si te levanta A ver si te levanta No, no He muerto Y me va a quedar el cuerpo ahí Llévame, llévame con un haste y me looteo Eh, cógete un lanza pepo y pepo de alta Les petamos las torretas Sí También es verdad Era toda una estrategia Voy a hacer... Yo que sé... 10 pepo de alta más Ayamon, te dejo en el cuerpo de la oreja una fila de azufre ¿La puedes poner a quemar? Sí Ah, yo estoy listo Venga, por techo Arriba Bro, esa casa tiene que tener una caja pepo mínimo Dame algún pepo de alta más, ¿no? No No Vámonos Tienen dos minis toda esta gente, Tore Vale Fíjate aquí No, no, no Me he caído Wander Morí Buah Bueno, por re... Revéntalas tú Tiene cada vez paracaídas, loco Hay uno conectado ¿Sí? Sí, está subiendo la base F mini y dos fulles Ah, pero ya, F si hay uno, gente He muerto, tío Lo he matado y me ha matado Era matarlo y tirarme por el full, tío Qué putada, loco Yo voy a intentar ir con paracaídas A ver si me puedo lootear Ya han cogido el mini Tienen tres mini, ellos Están ahí con el mini Aterrizándolo No, creo que la han looteado ya todo Son tres 140 de metal y dos dañitos Me la pela Vaya voy No voy a hablar con ellos Bueno, ¿qué falta? No, en verdad que salga de día y salí Venga Vamos, sí, vamos a ir de día Pillaron mochilo Me llevo tubería Eh, ¿tenéis tubería o llevamos? Yo creo que... ¿Tenéis 10? ¿Tenéis 10? Me llevo, me llevo por si nos caís sin tubería Uno para las torretas y dos pepos buenos para adelante, ¿no? ¿O qué? Sí Ah, mira, hay aquí chaqueta Ya está Venga, al Scrupy, que nos vamos Todo el mundo al Scrupy Coge tu vería ¿Qué pasa lo quiere entonces? Gigi Gigi, coge tu vería ¿Dónde está el Scrupy? ¿En el parking? Ayer me gasté, yo que sé, 2000 de luz grave haciendo molotov quemando muros Para arreglarlo Tranquilamente ¿Qué? Por irme Ahí tenéis el full Toma, garallo, aquí tiene unas cosas, eh, garallo Dale, dale saco, tío Espera, espera No hay problema ¿Ya? Estamos, dale caña Bueno ¿Lleváis pepos de alta? Sí, yo ¿Se pueden tirar desde el mini? ¿Desde el Scrappy? ¡Woo! Mini ¿Dónde? Hay una torreta ahí Cuatro torretas Vamos, métele por el lado Venga, vamos No tienen torreta No sé Venga, vamos Creo que no Que me mata, que me mata Uy, hijo puta, Lely Le metemos Le metemos allí debajo En las ventanas cuatro, ¿no? Pero primero Metemos un muro, ¿no? Sí, sí Venga ¿Tenéis escalera? Sí Sí, a las ventanas cuatro Ay, 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 ¿no? Te sigo Venga, va Vamos a escalera, Jaime Pucha a tu primero Otro Venga, subí Subí, subí Todos, todos Subí, todos Subí, todos Subí, todos Ese mini no estaba Hace un momento, ¿eh? ¿Dónde? La derecha Pétala Mira, bro Donde está dormido Ahí bloqueado Donde me quedé yo atrapado Mira Donde me quedé atrapado ¿Se quita el load Del scrappy? No ¿Ya? Espera, espera Tienen muchas puertas abiertas Por aquí arriba, ¿eh? Mira la que estoy durmiendo Mira, aquí, mira Todo abierto ¿Sí? Media cajada Mira, mira, mira ¿Dónde, dónde? Sube, sube, sube arriba ¿Por dónde puedo subir? Mira, todo full open, ¿eh? Mira, mira Todo full open Uy, uy, lo estoy mirando todo Nosotros no llevamos todo, ¿tú? Ya, pues cubrirnos Que estará online Y ya es todo el metal, ¿eh? ¿De dónde? A ver Muy bajo Full open, baja, baja Más por aquí Puedes bajar por ahí Nada Nada Hay que petarnos ¿Y eso? Quitad ahí, garalla Vete aquí Vete aquí Vete aquí Estas dos puertas hechas Para no mojéis Vete, cuidado Dos full fuera tengo, ¿eh? Quítate, quítalo Vale, vale, vale Va a ayudar al labillo ¿Ayudarle? Pero a dónde? Yo también Taquilla Dentro o fuera del compón Acas aquí Equiparos Tore, peta aquí, ven Voy A taquilla no le quito nada ¿Dónde peta abajo? No, no, no Aquí Esta, esta, esta doble Hay que petarse a doble, Tore Queda el núcleo ya Vale, vale, peto Dale Esta parte hecha Para cubrírmela Cuidado Vale, el open Me ha matado uno No sé de dónde, la verdad Ah, se ha subido uno Uno con puña Me ha rematado Vale, hay que petar este Tore Cuidado, eh Mucho azufre Espo, aquí, todo, bro Espérate, yo estoy pillando todo, eh Sí, pero están estos fuera Los... Donde que hemos ido Sí, porque han entrado por la puerta de la torreta Se me suena ellos Vale, cuidao No, no, los de esta Vale, buena Muerto Bajo, abajo Baja a reanimarlo Rompe escamas, rompe escamas Arriba, arriba Tírate aquí ya Muerto, muerto Me toca más, me toca más Me toca más, cuidado Quita aquí melee Arriba bajan, eh Vale Vale, me toca más Vale Sigue petando, bro No Vale, vale, vale Revíntala Aquí está el armario ya, eh Venga, bro Abro ahí Abro ahí, ¿vale? Te abro, vale La garaje Cubrir Abierto Cubrir Te habéis matado el que me cerró Sí, sí Yo estoy encerrando taquillas Tores ¿Qué hay? Líbano, no me has dicho nada Tores, tengo todo lo bueno He cogido una fila de pepocasis Y todos los combos Vale, vale Ahora menos es en casa Vámonos Vale, vale Entra, corre Entra y sube Ven, que está el que está en la cima ¿Dónde te abro? En las taquillas Donde estaban las taquillas Vale Gira Pepo tú Gira Pepo No, no, explosivas, explosivas Vale Vale Vámonos, ¿para arriba o para dónde tiramos? Por aquí, por aquí, sí Vámonos Hay gente afuera, ¿no? Hay gente afuera Ojo, ojo derecha No eres tú, eres tú Hay un tío fuera del campón O por la entrada Vale, luteo la caja de este La ventana de atrás Muerto, un fútbol Hay otro por ahí, fuera del campón Vale ¿Dónde está Wondé? ¿Te levanto? Vale, ven Levanto, levántalo Vale Nadie Arranco Arranca, arranca, arranca Métele low ¿Dónde? ¿Lo llevas todo? Os salen, eh Tengo low, tengo low He metido low Vale ¿Ha tirado uno? A ver Unirme Arranca, torre Farteo Súbete, súbete, Líbano Súbete, súbete, Líbano ¡La puerta! ¡Muerto! ¡Toma de mocha! Bueno Espérate Vale Vale ¿Han gualeado, no? ¡Eh! No 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 Muerto, muerto, muerto Me looteo, que me lootea eso Te tiro la acá afuera Me lootea limpísimo Looteale el cuerpo, vámonos Todo, ¿lleváis todo? Todo, todo, dale Qué guapo, loco, vámonos Venga, nos vamos Vale ¡Let's go! ¡Qué buena! ¡Qué buen raideo, bro! Estoy llegando yo, ¿vale? Sí, sí, estoy corriendo desde afuera Yo con muchachos acá Grande, grande, grande Qué guapo, tío Está muy guapo, ¿eh? Lo hemos hecho muy bien Uf, muy intenso, loco Obísimo Lo que hemos hecho bien Es tirarlo sin miserias, tío Ahí para atrás Para abrir a los demás Tenta por la izquierda, Jaime Por la izquierda Muy bueno Uno Llego por fuera Aquí En estas dos cajas Yo te dejo la última Me han sobrado tres peps Los pongo abajo, ¿vale? ¿Tienes una de acá para mí? No, no, no Vale, meto, ¿eh? Sí Y aquí te suelto yo atrás tuya Uy, perdón, bro Tómate, cuando Vamos, gringa Uy, tenemos pastros raideos En el de al lado Mira, dejo ¿Queda algo para luchar, Jaime? Qué buena, bro Mira la mochila que tienen En tus pies Han cerrado puertas Han cerrado puertas Venga, vamos Voy a poner este azufre Y a chicharras, ¿vale? ¿Tenemos una lina pepo? Sí, sí, sí Y dos de cuatro Pues se lo metemos a otro Hacemos torre Te voy a proponer una cosa Tiene Es muy loca Hacemos un olín de los olines ¿Cómo? Y vamos Arde el hielo Nos landeamos En cada pajarera Empezamos a partir torreta para abajo Y hacemos un tos ¿Qué te parece la idea loca? Pero para hacer esa idea loca Hay que quemar todo este azufre Y hacerlo en pepos Con una línea no le haces nada ¿Más pepos? Claro, con una línea no le haces nada La cazapiedra, eh Cuidado, eh No sé qué decir Eso tendrá open core Cuidado que tiene la cazapiedra Y esa gente Confía el pepo es capaz de que Tiene open Open core, seguro Coge todos los pepos Vamos al techo Igual Scrappy Es que eso tiene open core Esto es yo, eh Pero no levanto el vuelo ¿No? ¿Quieres conducir tú, Jaime? No, no, no Mejor, mejor, mejor Si Jaime es más piloto que yo, eh Espate, espate No, no Nos tiene que soltar cada uno en una pajarera Yo todavía me acuerdo Una vez que nos tiró en medio al mar De saliendo de una Petro A ocho full equipes Me voy a morir, ya verás A ver, vosotros me decís Cuando tenéis que vaya a saltar, ¿vale? Yo cuando ve la pajarera no la veo Claro No, no, yo estoy pasando ahora mismo Por la pajarera Adiós, adiós, vete, vete Pasta nada, pasta nada, pasta nada Nah, nos están esperando Lo saben que vamos a reidearlo Los P2W, eso, voy a mirar Esta es la de ellos Pues hay alguno que otro online, eh Pero a esa torreta se la reventamos ahí, sí Bajando ahí Así, así, perfecto Ahí, 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 ahí Ahí, ahí, te tapa perfecto, eh A ver, a ver Dejarme salir, que tengo pepo de alta Arde los pepo de alta que deja Y yo Muere, muere, muere No, me habéis dejado fatal El plan, bicho Me ha matado Me ha matado Tira el pepo de alta Ahora te recogemos No, bicho, que bicho Se escucha gente, tú Claro, pues si están en online Lo recoge Jaime Le meto explosivos, para, para Le meto explosivos Jaime, baja Te metí un spray, bro Nos va a matar el puto Eli Ya verá Está roto, está roto, está roto Bro, no te metes de abajo No lo vi Quitaros, quitaros Quitaros del Eli Que hubiera levantado vuelo, eh ¿Te has roto? Vale Mira este aquí colgando Sí, voy a abrir puertas Peto A ver Está aquí, está aquí Está aquí, está aquí Puerto Peto, eh Peto, que lo tiene todavía No te aseguro, quitaros Sí Está vivo, está vivo Corre, corre Me tiro Open Meto pepo ahí, ¿vale? Deja sin citar, espera ¿Dónde? Vale, el open, el open El open lo veo aquí Vale, vale, ¿me puedo bajar? No, no, no Voy a tirar un pepo Vale, C4 Venga, venga Venga, venga ¿Y eso? Muerto, muerto, muerto Espérate, espérate Full torreta aquí apaga Full torreta aquí apaga Baja, baja Sí, sí, sí Mi AK El open El open El open El open Espérate, este, ¿eh, torre? Bajamos, bajamos, vamos ¿Qué se hace de la chica? Está solo el torre El open Ah, una línea de azufre Muy pillando Abre, ¿eh? ¿Qué viene? Abre puertas Oh, otra línea de azufre Está acercando Oh, muchas líneas de azufre De, de HQ Mucho, mucho Cubrí, cubrí Uri Oh, oh, oh Alineada, chico Micoe, coe, coe Dos M2 Coge compos, compos Madre ¿Qué me den el rey? ¿Qué me den el rey? ¿Qué chico del señor? Tore, tenemos mucho encima, ¿eh? Ya, bro, pero Ese tío se ha llevado los pepos, ¿eh? ¿Queréis llevar esto? Mira, mira, mira Tore, tore, dame la mochila Vamos a hacer un viaje, yo ¿Vale, tore, un viaje? Esto, ¿eh? Cuidado, ahí os voy a matar, ¿eh? Jaime, Jaime, toma Cuidado, niño Muerte, 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 muerto ¿Qué hay? Tío, tío, muerto, tío ¿Eh? ¿Pero dónde vamos a dejar tu luz? ¿Eh? En la puerta, en la puerta esa, Jaime Te dio el código de mi casa Subirá arriba algo ¡Está aquí, está aquí! ¡Me mata, me mata! ¡Está muerto, está muerto, Tore! Buena ¡Está muerto! ¡Está muerto los piques! ¡Está muerto los piques, eh! ¡La de calabaza! ¡Peto, peto! ¡Cuidado atrás! ¡Echalo atrás, peto! ¡Vale, lo tengo aquí! ¡Sube, sube, sube! ¡Sube, sube! ¡Muerto, muerto! ¿Qué hay que llevar conmigo a banca? ¿Qué hay que ir a la caja de eso, chaval? ¿Vale? ¡Vamos lateral, pero no! ¡Vamos arriba, Jaime, ya! ¡He subido! ¡Por aquí, por aquí! ¿Por aquí, por aquí? ¿Cómo estás? ¡Sube contigo! ¡He subido por la otra subida! ¡Vento aquí, vení! ¡Cuidado! ¡La escama! ¡No, Jaime! ¡Está muy arriba! ¡Al medio, al medio! ¡Tengo P, por el torre tengo 9! ¡Apago, apago torreta! ¡No vamos a ir para ese acorde de eso! ¡Voy, Jaime! ¡Esta es la bajada de tu recreo, eh! ¡Esta es el pingüino! ¡Cuidado, tiro Pepo! ¡Vamos, vamos! ¡Cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, tiro, tiro! ¡Muerto, muerto, muerto! ¡Vaya 10 de vida! ¡Tenéis que irnos ya! ¡Guau, guau, guau! ¡Guau, guau, guau! ¡Cuidado, guau, guau! ¡Cuidado, guau, guau, guau! ¡Cuidado, guau, guau! ¡Cuidado, guau, guau! ¡Cuidado, guau, guau! ¡Me ha matado, matado! ¡Me ha matado! ¿Qué ha pasado ahora? ¡Me ha matado, me ha matado! ¡Cuidado! ¡Guau, estamos llegando, tío! ¡Un mini, un mini está llegando! ¡Por favor! ¿Qué estás, ¿de abajo el todo? ¡Ni cae! ¡Coe encima un mini! ¡Hay que estirarlo por el... ¡Y eso! ¡Uy, hay acá en el techo! ¡No entra, no entra! ¡Andrea, andrea! ¡Muerto! ¡Han cerrado, no! ¡No bajamos! ¡Es un loco aquí atrás! ¡No podemos bajar al Líbano! ¡Estamos ancha por acá! ¡Que no, que no, que no! ¡He bajado yo, he bajado yo! ¡Me quedo yo arriba! ¡Me quedo yo arriba, baja! ¡No han cerrado nada! ¡Yo es que lleva cosas, loco! ¡Corre, corre! ¡En el open! ¿Quién son ellos, ellos, ellos? ¡En qué? ¡En el open! ¡Muerto! ¡Muerto, muerto! ¡Tenemos todo otra vez, eh! ¡Va! ¡Repetimos! ¡Bajad por los laterales! ¡Poneros full! ¡Bajad! ¡Me quedo arriba, eh! ¡Me quedo arriba! ¡Vale, vale, vale! ¡Bajad por aquí! ¡Open! ¡¿Cómo estás, Torre? ¡Aquí! ¡Donde las camas antes! ¡Muerto! ¡Vale, estoy! ¡Muerto, Torre! ¡Vale, tíra pepón medio! ¡Esto no tiene coche! ¡Aquí! ¡Aquí, tíra pepón! ¡Vale! ¡Vale! ¡Otro! ¡Soy el ramo, bro! ¡Otro! ¡Open! ¡Aquí, open! ¡Vale! ¡No te puedo ayudar! ¡Hay un molo! ¡Vale, chico! ¡En la cama! ¡No tiene una granada! ¡Está ya todo casi open, eh! ¡¿Qué te falta? ¡Uh! ¡Un puñado de aquella M2, chico! ¡Arola! ¡Qué fuerte! ¡Vale, hay uno aquí! ¡Muerto con otra puerta open! ¡No tiene! ¡No tiene! ¡No van a petar! ¡No van a petar el heli! ¡ Jessie! ¡Tenéis que subir para pararlo! ¡Pero aquí está la tierra! ¡Aquí está la tierra! ¡Vale! ¡Muerto! 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 ¿Dónde? ¿Dónde? Subirlo, subirlo y iros ¡Casi una caja de pepo! ¡Llévatela, llévatela! ¿Te sientes en serio? ¡Vámonos aquí! Voy, voy, voy por techo Voy, voy, voy ¿Nos vamos? Subo, subo, que llevo un pepo aquí también No petronagame, voy Nos quedamos aquí dos o tres Vale, vale Se suba Estoy arriba, ya llevo dos líneas de aquí Es que me ha dado cientos de vidas Me lo están... Vale, vale, vete, vete Pues les voy a petar la parte de abajo ¿Dónde estaban los pepo, David? En una caja, escondido ¿En las mesas de mezclas o qué? Sí, por ahí estaba condido Bro, me, 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 me... Me han explotado con un pepo Me han explotado con un pepo Me han explotado con un pepo ¿Abajo? ¿Abajo el todo? Sí, 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 sí Yo llevo cinco o seis pepo y full AK, eh No, un tío, un tío solo, un tío solo Yo llevo a siete ocho pepo ¿Dónde vas a dejar el Scrapi? Una, una... Una línea de AK No sé cuántas me do Puf Sí, pero lo voy a meter dentro, eh Mira tu Discord Vale Pero lo vamos a meter dentro, es que no me fío No, 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 no He muerto, he muerto El mini, el mini, el mini El mini, salí, 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 salí Salí, salí, salí El mini, salí, salí, salí El mini, salí, salí, salí El mini, salí, salí, salí No tengo, no tengo arma, bro Se ha tirado, se ha tirado Se ha tirado, se ha tirado Bueno, ya se ha tirado Me ha metado con un pepo, a mí también, tío Están por aquí atrás, eh Están por aquí atrás, eh Están escuchando Le he dado una mocha, nada más, tío No me lo creo Esche, yo creo... Ese pavo, tío No creo, nos quitan los pepos Está cogiendo los pepos, ahora mismo, eh Está quemando, está quemando Nos tenemos anclados, no rayéis ¡Está aquí! Me ha matado, es cheto, es cheto, eh Yo creo que es cheto, eh Tiene nombre de cheto, bro Tiene nombre de cheto, hermano Muerto, full dead Buena, buena, hermano Menos más Buena, bro, menos más No, me voy a tirar kill y lo voy a ir, hermano Me tiro kill y lo voy a ir a directo Sí, sí, tírate kill y lo veo Ahí adentro, en el... Caray, ¿te has muerto? Sí, me ha matado con un pepo Vale, pues ya hasta se han quedado 5 o 6 pepos Lo disfrutin Oh my god Y mochila también ya baja Sí, yo tengo dos líneas de HQ Mira... Tore, mira acá De tu izquierda, el barrito Chao Aunque nunca he sido famoso Ustedes sufren con lo que yo gozo Mi idea no se acaban, soy un loco Yo me fui, son etapas de reposo Pa' lo que decían que yo no podía Ahora me tienen que ver todos los días Soy su realidad, no su fantasía No me preocupo, ya yo estoy arriba Hicieron pararme, pero no pudieron Hicieron...